bienvenido bienvenido al canal de pedro rosillo que tal cómo va ese apocalipsis bueno ya sabéis que dentro de poco tenemos las elecciones hay en españa hay muchísimas suspicaces ya con este tema porque no en vano a pedro sánchez lo pillaron en un pucherazo lo pillaron un pucherazo si no no es algo oficial quiere decir lo pillaron un pucherazo en la sede de su partido metiendo sobre detrás de unas cortinas en una una detrás de unas cortinas y ahora el problema es que este mismo hombre este mismo hombre es el presidente de la nación y las cosas no le van muy bien ya sabemos que un embustero compulsivo un mentiroso una persona que no tiene escrúpulos que no tiene ningún tipo de ética ni 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 de moral lo ha demostrado no es porque yo lo diga entonces claro llega el momento de las elecciones y saltan todas las alarmas conocido que iba a hacer este tipo que hacer este tipo toma yo pienso que a éste lo tienen preparado ya algo no pero él es que eso de irse es que eso de salir con el rabo entre las piernas es que eso cuesta mucho cuesta mucho aunque te tengan preparado un puesto en europa de jefe de la otra entiende pero hoy el amor propio y el orgullo del amor propio y se tiene muy bien con el falco ahora que cuando vaya pedro sánchez esté en la otan y le tengan que poner un f35 para para ir hasta el baño pero bueno tanto es así tanto es así que en españa ha nacido una plataforma que se llama elecciones transparentes ya sabéis muchos conocéis quién fue su fundador que fue rafael palacio un periodista independiente y esta plataforma pues ha estado denunciando constantemente que el escrutinio general no se realiza tal y como marca la ley electoral sin embargo nadie le ha escuchado absolutamente ellos han denunciado y tal pero prácticamente todo ha sido en saco roto pero su lucha no ha sido en vano porque pues porque poquito a poco la gente cada vez más se va concienciando que de luego en españa y no desde ahora sino ante incluso de que viniera pedro sánchez las cosas no se estaban haciendo bien no se estaban haciendo bien no se hacía el escrutinio general indra que la empresa que suele hacer suele contar las elecciones el tema de los votos pues se encargaba prácticamente de todo y ya no sabrían las papeletas no se contaba no se hacía el recuento sino que simplemente se sumaban las actas las diferentes actas y punto y punto y no había más y no se comprobaba nada no sabían sobre no sabrían nada claro eso lo descubrió la plataforma elecciones transparentes poquito a poco pues y a través de la difusión que han tenido yo también he ayudado en algo en que en que este tema se sepa pues poquito a poco pues ahí ha ido calando ha ido calando y efectivamente la gente se está dando cuenta muchísimo no estamos dando cuenta que en españa no se cumple la ley electoral y que por lo tanto a lo cumplirse la ley electoral pues los comicios en españa no ofrecen garantías digamos totales de que sean buenos realmente no de que sean legítimos claro si tú no cumplen la ley electoral pues ya me dirás no vamos a ver este vídeo porque es interesantísimo este de la reunión secreta pero vamos a ver donde es que un juez de una mesa electoral reconoce realmente que no se encuentran los votos sino que se suman las ya que no se abren los ojos eso y la ley electoral establece que deben de abrirse todos los sobres que decir uno a uno contarlo todo todas las actas contarlo todo otra cosa que ocurre en españa y que vamos que ya te pone los pelos de punta es que en españa los votos una vez que se cuentan se destruyen no se guardan sí 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 en españa una vez que cuentan los votos esos votos van a la basura lo que quieran son las actas nada más eso lo que quieran si hubiera pues un algún problema con alguna mesa pues no se podría volver a contar no se podría volver a contar porque todo eso ha desaparecido no me queda el acta firmada por él por los diferentes por los diferentes partidos eso es legal ellos y eso lo hace lo hace quiere decir que no dejan rastro si ha habido no no dejan rastro no se puede volver a comprar vamos a ver lo que lo que dice cuidado lo que dice porque aquí lo admite que realmente ellos están incumpliendo y saltándose a la torera completamente la ley del régimen los sobres y se sumaba la mano o se hacía el programa que tenemos ya nos suma todo y tenemos un programa informático perdón creían que se sumaba una mano y que duraba seis días antiguamente sí ahora con el sistema informático lo suma el sistema lo suma el ordenador claro cogemos los datos de intra que han metido todas las actas de sesión con el de actos del escrutinio todas y yo diría que vamos a ver y las que aparezcan los partidos diciendo o sea que yo tengo que revisar la mesa tal porque ocurrió buscamos la mesa abrimos el sobre y damos los votos y contamos a veces cuadrado sí que se dan por buenos los resultados de el escrutinio provisional y se revisa son las incidencias que lo han cambiado lo que nadie discute no se vuelven a sumar todas las actas con un externo o a mano si hay ejemplos burdos que hay que cambiar lo cambiamos lo va cambiando y luego sacamos el resultado final correcto que es el que se firma el provisional con las rectificaciones de las incidencias copias para cada uno de los partidos y a partir de ahí cuando ya repartimos los escaños o sea que aquí está confesando el magistrado que cogen los resultados provisionales del domingo que cuidado ya lo ha dicho la junta electoral central esos son datos no validados hay un acuerdo el 280 del 2021 que dice la junta electoral central que los datos provisionales que recoge indra el domingo la votación no están validados porque no están avalados ni controlados por la junta electoral pero en este caso el magistrado aquí dice que cogen esos datos directamente únicamente rectifican aquellos datos que los partidos reclamen y que no reclame pues nada este es este es el escrutinio ya del voto cero bueno vamos a dejarlo aquí pero se ve claramente que no cumplen la ley electoral entonces si no cumple la ley electoral evidentemente no hay garantías son una elección sin garantía es que es alucinante pero esto ha estado pasando en españa y tuvo que ser elecciones transparentes la que la que se metieron y dijeran oye que aquí las cosas no se están haciendo bien pero que esto lleva sucediendo en españa toda la vida toda la vida han hecho lo que le ha dado a la gana incumpliendo la ley constantemente o sea que ellos cogen las mesas cierran cuentan los votos ahí sí se encuentran los votos van se firma el acta tantos votos para dar el partido tal y firman los partidos esos votos se destruyen las actas se envían se envían a un colegio central no y no se abren no se comprueba simplemente simplemente lo que hacen es que si algún partido reclama pues se abre para ver lo que ha pasado cuando todas las actas de todos los colegios se deberían por lo menos abrirse abrirse debería de estar tres días contando tres días contando y abriendo papeletas y comprobando realmente el resultado de cada mesa el electoral eso en españa no se hace aunque lo manda la ley pero se la pasan por el forro y no pasa nada y no pasa nada y no pasa nada alucinante alucinante sabéis la excusa que dan que mucho trabajo si un grama está aquí tres días contando que es mucho trabajo entonces agilizan el trabajo y todo eso al final quien lo maneja es indra y el juez incluso reconocen si nosotros ya esto esto lo lleva indra ya todo lo lleva indra informáticamente quiere decir que si hubiera un fraude hacer lo que le da la gana lo que le da la gana claro porque si ni se abren papeletas los votos se destruyen y todo se confía a un software informático que es que es que vamos es que es de cajón es que esto no tiene ni piedra ni ni cabeza es suficiente motivo para que las elecciones se han invalidadas son inválidas realmente es que todas las elecciones que ha habido de aquí no sé 30 o 40 años desde que este sistema son inválidas es para invalidarlas todas todos los resultados inválidos alucinante alucinante y esta nuestra españa para esto hemos quedado aquí que lo seguiré contando pero que no os preocupéis por nada que al final la verdad no hace libre gracias y hasta la próxima